Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo lo que es una manera de cómo poder acelerar el internet en nuestro dispositivo android de una manera muy fácil y sencilla en qué consiste este proceso vamos a realizar una serie de pasos los cuales son demasiado sencillos y entre los cuales también necesitaremos de la ayuda de una aplicación en este caso lograremos acelerar optimizar y sacarle el máximo provecho a nuestro internet para esto necesitaremos de lo siguiente vamos a necesitar de una aplicación la cual les estaré dejando en la descripción de este vídeo la vamos a descargar y la vamos a instalar bien adicional a esto también les comento que más adelante les estaré compartiendo dos tips o métodos o consejos los cuales podremos complementar con esta aplicación para que nuestro internet vaya de la mejor manera bien entonces una vez tengamos la aplicación la vamos a abrir al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente le vamos a dar en continuar y aquí nos van a aparecer diferentes opciones en este caso seleccionaremos la opción de auto detectar y le damos en continuar aquí tenemos una pequeña interfaz qué es lo que tenemos que hacer vamos a buscar la opción de optimizar aplicación personalizada y en este caso vamos a seleccionar la aplicación en la que nosotros necesitamos que el internet esté al máximo si en caso lo que necesitamos es navegación o navegar pues también tenemos la opción acá de optimizar el navegador en este caso sería chrome bien supongamos que necesitamos acelerar una aplicación vamos a seleccionar acá donde dice seleccione aplicación y nos van a aparecer nuestras aplicaciones en este caso vamos a seleccionar nosotros la aplicación que necesitemos acelerar en este caso puede ser cualquier aplicación por ejemplo instagram y listo para optimizar esta aplicación simplemente vamos a darle en este pequeño botón verde que tenemos por acá entre verde y celeste o azul le vamos a dar por acá para que entonces se abra la aplicación pero con la optimización de internet de esta manera es como nosotros para cualquier aplicación que necesitemos usar juegos aplicaciones o redes sociales simplemente la añadiremos desde acá y la abriremos desde acá para que entonces sea configurada con la optimización de internet ahora bien vamos a ir con los otros dos pasos extras necesitamos de ir a los ajustes en ajustes vamos a buscar lo que sería sistema o acerca del teléfono también en otros teléfonos aparece como acerca de o información de vamos a entrar ahí y vamos a buscar la opción donde estén los datos del teléfono es decir acerca del teléfono en este caso estando acá vamos a buscar lo que sería la opción número de compilación vamos a activar las opciones de desarrollador yo sé que muchos tal vez ya la conocen pero por lo por los que no pues les voy a explicar el proceso vamos a buscar la opción número de compilación y le vamos a dar varios toques hasta que nos aparezca que ya eres un desarrollador en este caso a mí no me ha aparecido otra otra frase porque ya soy desarrollador entonces una vez hecho esto vamos a regresar los toques que vamos a dar en esa opción pueden ser de 5 a 10 esto no importa podemos presionar varias veces hasta que nos aparezca la frase anterior entonces volvemos a los ajustes y en este caso vamos a buscar la opción opciones de desarrollador si en caso no la encontramos normalmente vamos a buscar vamos a utilizar el botón de búsqueda y seleccionamos desarrollador y listo como pueden ver ya estamos acá que vamos a hacer ahora vamos a buscar la opción que se llama tamaño de memoria intermedia de registrador o bien en otros teléfonos aparece como tamaño de buffer algo relacionado entonces vamos a seleccionar esa opción y la vamos a abrir en este caso nos aparecen varias opciones vamos a seleccionar la más alta ya que según los teléfonos puede variar en este caso vamos a seleccionar la más alta en mi caso serían 16 megas y listo simplemente regresamos y la opción ya ha quedado habilitada ahora bien vamos con el último tip yo sé que muchos de ustedes tienen muchas aplicaciones en su teléfono o tienen varias redes sociales o tienen muchísimos juegos puede ser que en este caso nosotros estemos en una conferencia o en un juego y de repente estas aplicaciones empiezan actualizar por medio de la play store y esto pues causará una baja en la velocidad del internet porque está consumiendo el tráfico que tenemos que hacer para esto vamos a dirigirnos a la play store vamos a darle en este pequeño botón de por acá y en configuración aquí tenemos una opción pero les voy a explicar si en este caso yo lo tengo deshabilitado aquí donde pueden ver actualizar aplicaciones automáticamente porque porque esto hará que las aplicaciones no se actualicen mientras yo esté jugando o algún otro proceso importante que consuma internet entonces aquí estas este sería el otro tipo desactivar las actualizaciones de aplicaciones automáticamente para que nosotros entonces cuando tengamos tiempo libre o no necesitemos usar el internet de una manera importante pues podemos actualizar las aplicaciones que necesitemos bueno amigos este ha sido el vídeo por hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse y compartirlo nos vemos hasta la próxima adiós